Saludos artistas y emprendedores, hoy traigo una herramienta súper potente que va a hacer que tus escenas tengan pastos realistas en pocos pasos. Es una herramienta fácil de utilizar, es gratuita, la puedes utilizar para tus composiciones y van a quedar increíbles. Mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a empezar. Como instalar este addon lleva algunos pasos previos más, vamos primero a ver cómo funciona el addon para que veas lo que se puede hacer y luego te indicaré al final del vídeo cómo lo puedes descargar, dónde lo puedes descargar y cómo se instala. En principio, si te das cuenta, va a aparecer en la parte de la derecha este addon, que lo vemos aquí. Lo único que tengo que hacer es selecciono y fíjense que ya me pone aquí como el plano seleccionado, lo tengo aquí. Y simplemente lo que tengo que hacer es, hay dos opciones. La primera, vamos a ver la más increíble, donde pone Open Biome y aquí tenemos una cantidad de opciones interesantes. Vamos a buscar uno que nos interese, por ejemplo, de árboles. Voy a buscar alguno que me interese, uno que tenga un poco de pasto con piedras, por ejemplo este. Espero que se cargue y ¡voilá! Lo tenemos. Pero es que esto es increíble, fíjense que lo interesante de todo esto es que yo puedo, yo selecciono la pieza, lo que es el plano, selecciono la arista esta y le digo instrucción. Y fíjense cómo se me está adaptando, es decir, que yo puedo hacer este tipo de opciones y esto se me va adaptando. Es súper rápido y súper bueno para trabajar. De hecho, vamos a ver, para que vean la calidad que tiene esto, vamos a Cycles y vamos a verlo. Vamos a poner aquí un Sol para que vean qué calidad, mayúsculas A. Voy a poner aquí un Sol, una luz de Sol, ejemplo, y le voy a dar una potencia, pues, la potencia que debemos, bueno, un poquito amarillo. Y verás qué pasada. Qué pasada, fíjense que qué bien se ve, ¿no? Esto es increíble. Tienes un montón de opciones, ¿vale? Vamos a ver otra, por ejemplo esta. Y fíjense que se coloca y se pone. Y después si yo quiero colorear el fondo, yo voy aquí a la parte del fondo y le digo, por ejemplo, vamos a ponerlo en plan marroncito. Que esto después lo pueden trabajar ustedes, pero fíjense que con poco ya tengo esta escena. Pongo mi cámara aquí y puedo hacer, pues, algunos efectos increíbles. Fíjense qué pasada. Hay algunos más. Vamos a ver si encontramos. Voy a coger otro. Aquí, por ejemplo, mayúsculas A. Voy a coger un plano. Y a este plano. Fíjense que yo ahora cojo, quito este plano. No pasa nada, sigue estando eso ahí. Ya no puedo modificarlo, lógicamente, pero. Y yo voy a coger, pongo esto aquí. Y busco, por ejemplo. Busco este, por ejemplo, de arbusto. Selecciono la parte donde pone bruces. Y, voilà. Tenemos aquí un jardín realizado. Esto me lo han pedido muchísimo muchos arquitectos o muchas personas que estudian arquitectura. Me lo han pedido muchísimo. Cómo hacer pastos, cómo poner pastos reales y demás. Esto es increíble. No tienes que estar haciéndolo. Es una herramienta, un addons que viene gratuitamente. Pero la risa de todo esto es que puedes modificar. Aquí lo oculto en la vista previa. Y aquí lo oculto en el render. Fíjense que interesante. Y podemos ir trabajando cada una de las opciones. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que yo quiero trabajar esta parte. Y vean que solo trabaja la parte de la especie de tierra o de opción que hay aquí. Por ejemplo, imagínate que este caso es esta parte de aquí. Es el árbol y demás. Y quieres trabajar el árbol. O fíjense cómo trabaja el árbol para ponerlo de una manera o de otra. ¿Vale? Esto es interesantísimo. Y después aquí abajo, en la parte inferior, puedes quitar los componentes que componen. Por ejemplo, si quieres quitar esta parte. Vean que se quita, por ejemplo, el árbol. Y puedes ir quitando cositas. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Vamos a quitar este de aquí. ¿Vale? Y hemos quitado el árbol. ¿Por qué? Porque está seleccionado el árbol. Si yo quisiera quitar otra opción, pues voy abajo y quito este, por ejemplo. ¿Ven? Yo cojo y quito este. ¿Vale? Entonces, seleccionando aquí arriba los... Yo diría que son como pinceles. ¿Vale? Vamos a verlo así. Los distintos pinceles para poder trabajar en cada una de las partes que vienen en su composición. ¿Vale? Pero es que también puedes hacer tu propio grupo. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Salimos. Vamos a quitar... Vamos a poner otro... Vamos a hacer otra pieza. Mayúsculas A. Y hacerlas un poquito más grandes. Este plano, ¿no? Y aquí vamos a coger y vamos a decirle que queremos que... Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a coger... Voy a dar... Porque en la parte de Browware tienes también un montón de distintos pastos. Por ejemplo, vamos a coger aquí. Vamos a hacer que esto se vaya a la esquina de aquí, por ejemplo, para que sea más fácil. Y aquí vamos a ponerle el Asset Browware. ¿Vale? En el Asset Browware... Vamos a coger... Tenemos dos tipos de librerías. Tenemos la de Elegancy y tenemos la de PlanLibrary BD3. Voy a activar el Addons. Me voy aquí. ¿Vale? Entonces vamos a coger... Seleccionamos algunos que están aquí. ¿Vale? En cualquiera de las dos partes que nosotros queramos. Voy aquí. Selecciono el plano al que quiero hacer referencia. Y luego vamos a verlo aquí para que se vea mejor. Y luego aquí, en donde esto tenemos que cambiarlo. Porque si no... No funcionaría. Nos vamos a donde pone Browware. ¿Vale? Asset Browware. Y aquí me va a parecer que dice Scatter Asset. Ya como tengo en la izquierda seleccionado lo que yo quiero. Le digo Scatter. Y ahora ya tengo... Esto seleccionado. Me voy aquí. Y voy a poner la densidad que a mí me interese. Y voy a trabajar con unos más grandes, unos más pequeños. Y se van a colocar los árboles. ¿Vale? Y yo he seleccionado. Fíjense que están los árboles que yo he seleccionado. Lo interesante de todo esto es que si yo cierro aquí. Y digo, bueno, pues ahora quiero... Yo qué sé. Vamos a buscar... Este... Este... Este césped, por ejemplo. Selecciono. Vuelvo a poner aquí. Y le digo... El que he seleccionado. Y ahora... Si yo lo amplío. Fíjense que podemos mezclar... Varios... Varios opciones. Lo interesante de todo esto es que esto se está quedando increíblemente bien. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense cómo se está quedando esto. Yo lo acerco y... Fíjense la calidad que nos está dando esto. Eso es increíble. Fíjense. En pocos pasos. Este programa está muy completo. Tiene un montón de opciones. ¿Vale? Si tienes un equipo muy pequeño. Ten mucho cuidado. Porque puedes saturar, ¿no? En el tutorial anterior también te puse... Cómo hacer por medio de un addons. Mira que no soy yo... Muy amigo de los addons. Pero estos últimos addons son muy potentes. Y en el enlace... Te lo pondré en el enlace. Hay otro addons que expliqué... En el tutorial anterior... Que habla de cómo hacer pues estructuras... Muy fácilmente... Por medio de otro addons. Eso te va a ayudar a... Poder colocar estructuras... Dentro de lo que es... Este césped, ¿no? Esta parte. Imagínate tú creas tu césped, tu escena... O tu vivienda... O lo que quieras hacer de... Lo que te dé la gana de hacer en realidad. Y después con Blender... Puedes hacer una cinemática... Y con las cámaras... Con las luces... Con este addons... Con el addons que te expliqué... En el tutorial anterior... Y puedes hacer un montón de cositas. Y ahora vamos a explicar... Cómo se instala, ¿vale? Una vez que llegas a esta página... Tienes lo que es el addons... Y las librerías. Para acceder a esta página... En la descripción... Te pondré unos enlaces... Son dos enlaces... Para que puedas bajarte... El addons... Y las librerías. Vamos a empezar... Por el tema de... Las librerías. En principio... Una vez que estés en Blender Market... Te tienes que dar de alta... Loggearte. Es interesante que lo hagas... Porque aquí puedes conseguir... Addons gratuitos. Por cierto... Este tutorial... No lo saqué yo. Esto lo vi de otro tutorial... En inglés. Y por eso quiero compartirlo. Porque creo que es interesante... Que a veces... Compartamos el conocimiento, ¿no? En la parte a donde pone... Plant Library... Le das... Haces click... Y te va a llevar... Aquí en la parte superior... Te va a poner un 1. Es decir... Te va a meter en la... Te va a poner... En la... En el carrito de compra... Te va a poner... El artículo... Y en el artículo... Te van a aparecer... Varias opciones. ¿Vale? Te va a aparecer esto... Entonces te va a aparecer... Que pone... Plantas librerías... Para P3... 3 más 3 RAR... Esta es una guía... Por si quieres verla... Después vas a tener... Este... Que tienes que también descargártelo... Después esto es la comunidad... Si quieres... Después tienes... Plan librerías... También tienes que descargar... Y esto es un PDF... Para ver cómo se instala... Y demás... Al igual que este... Entonces... Los que más importantes son... Este... ¿Vale? Este... Y el... Y el Plant... Legacy... Entonces una vez... Que te has descargado esto... En una carpeta... Lo interesante sería... Que lo guardaras en una carpeta... Específica... Donde la tengas en... En un apartado... Eh... Donde... Sea... Para siempre... Es decir... Si tienes dos discos duros... Por ejemplo... Pues en el disco duro alternativo... O así... ¿Vale? Que siempre sea en un sitio... Donde no lo vas a borrar... Porque cada vez que abres el Addons... Te va... Va a ir a esa carpeta... Eh... Para poder acceder... A cada uno... De los assets... ¿No? Vale... Estos son los tres archivos... Aquí está una de las librerías... Y aquí está otra de las librerías... Y después... Para... Eh... El Asset Brower... Para que funcione... Sería este de aquí... Es... Me voy a... Edit... Me voy a Preferencias... Me voy a donde pone Path... ¿Vale? Y aquí en Path... Eh... Le voy a añadir... Eh... Las librerías que yo quiero... Añado aquí... La librería... Y me voy a donde están las librerías esas... Tienes que descomprimir... Porque vienen en formato ZIP... Eh... Las dos carpetas... Por ejemplo... ¿Se acuerdan que... Eh... Ha descargado la Plant Library... Que viene en formato ZIP... Creo... Y Plant... Eh... Librería for... Eh... B3.3 más... Vale... Estas dos son las importantes para la librería... Voy a coger... Y le voy a decir... Voy a seleccionar esta... Esta... Le digo... Añadir... Y vuelvo a añadir otro... Voy a este... Y le digo añadir... Ya están añadidas... ¿Ves? Las dos están añadidas como librería... Bien... Ahora falta activar el Addons... Para descargar el Addons... Eh... Yo lo voy a hacer desde aquí... Pero puedes hacerlo... En la descripción del vídeo... Te digo... Te pongo otro enlace... Para que te puedas descargar el Addons... Directamente... Le damos click... Por ejemplo... Y nos vamos a la parte gratuita... Que es esta... ¿Vale? Aquí te... Te... Te comentan algunas cositas... Interesantes... Que te dicen de lo que va a funcionar del Addons... Aquí te ponen un poco lo que tiene... Y... Lo que tienes que hacer... Lo que debes hacer es que... Eh... Aquí... Pones tu nombre completo si quieres... Pones aquí... Eh... La profesión... Yo puse... Si pones principiante... No te molestan... ¿Qué es lo interesante? Que pongas principiante... Pones principiante... ¿Vale? Pones tu correo... Aceptar... Y le dices que no eres un robot... Dices a entregar... Y a la hora de entregar... Te van a mandar un correo... Donde te vas a poder descargar el Addons... Una vez descargado el Addons... Vas a Edit... Referencias... Vámonos a Addons... Vamos a instalar... Y aquí donde pone... Eh... Bioma... ¿Vale? Que ya yo lo he descargado... Lo instalas... Una vez instalado... Le das al Stick... Y ya está... Eh... El... Bioma instalado... Si te das cuenta... En la derecha se abre esto de Bioma... Y ya está funcionando... En teoría debería estar funcionando... Fíjense que... Eh... Aquí ya me está funcionando... Aunque... Dice que aquí esto no funciona para las experimentales... Si yo le doy aquí... Ya me funciona... ¿Vale? Pero para que esto te... Yo lo tengo aquí ya instalado... Pero para que esto funcione adecuadamente... Te va a pasar que las librerías son... Eh... Te van a dar un error... Le dices a Open Browler... Te abre este... Si ves que estás apartado... Cuando vas a darle... Eh... Este por ejemplo... Y a mí se me funciona... Y ya lo tengo ya colocado... Pero si ves que no te funciona... Te vas aquí a FI también... Te vas a Instal... Y te vas a instalar... Eh... Cuando descargaste... En las descargas principales... ¿Te acuerdas que al principio del video te dije... Eran tres... Tres archivos... ¿Vale? Pues para este... Para este directamente... Eh... Hace falta... Que... Eh... Instales este... El Plant... Library Biomes Stack Pack... ¿Vale? Si lo das a Instalar... Te va a funcionar... ¿Vale? Adecuadamente... ¿Vale? Por si te falla... Y ahora deberían aparecerte... Todas estas librerías... ¿Vale? Que tienes aquí... Para poder hacer... Incluso puedes arrastrar... Por ejemplo... Podrías arrastrar... El árbol mismo... Solo... Solo el árbol... Sin la necesidad de estar... Eh... Pues... Eh... Utilizando lo que es el... Lo que es el Addons... ¿No? Y si quisieras hacer... Pues... Eh... La composición... Como habíamos visto hasta ahora... Le das aquí a... Eh... Lógicamente... Donde hemos visto antes... Broward Selection... Le das a... Una vez seleccionado aquí... Los que quieres poner... Le das a... Scatter Asset... Y él te va a hacer la composición... De... Aquellos árboles... Que... Eh... Que tienen esta selección... ¿Vale? Eh... Creo que esto... Te va a ayudar muchísimo... A la hora de hacer tus escenas... No... Abuses mucho... Porque... Claro... Esto con mucho... Eh... Muchos elementos... Pues... A lo mejor hay en equipos que no... Van a funcionar adecuadamente... Eh... Ponme en los comentarios... Eh... Que tal te ha parecido... Y si vas a empezar a utilizar este add-ons... Suscríbete... Da like... Y nos vemos en los siguientes tutoriales... Adiós... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete...